¡Puedo! ¡Me alma! ¡Me alma! ¡Me alma, Jesús! ¡Eso! ¡Tú los quieras hacer, peguen! ¡Me alma! ¡Me alma, te abora, Jesús! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! ¡De la cabeza! ¡Aplausos! ¡Apagame la madrugada! ¡Diagón! ¡Me alma, te adora! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Y el Señor me llegó a mí en éxtasis! ¡Me alma, te adora, Jesús! ¡Y a través que yo podía ver, estaba en la iglesia! ¡Bendito sea tu nombre, Rey de gloria! ¡Y me dio fuego al ordenamiento del principal de Dios hombre! que decía, oh, ese vale es Satan, ese vale es Satan, ese vale es Satan, hay que meterle, ese vale es Satan, y ya no te vas a dejar, el que me dio la palabra, 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 y ya no me dio la palabra Jesús, y decía, muy guapa, yo escuchaba la murmuración de ellos, y decía, y ya no te adoras Jesús de Nazaret, conforme, conforme a como Dios le saca al pastor, bendito sea tu nombre Jesús, bendito sea tu nombre Jesús, alabale que la situación está esta, 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 y ya no te adoras Jesús, ya no te adoras, ya no te adoras, ya no te adoras, ya no te adoras Podcast, ya no te adoras, oh, santo. Ellos están, Ellos se cumpló. Gloria a Dios. Él es el compromiso de la gracia de Dios santo, de lo que hace el mundo en mi oración. Él es el pastor, gracias a Dios, el saco de Dios. Si le diré uno de ellos, bendito sea tu hombre, 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 bendito sea tu hombre. Bendito sea tu hombre, 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 bend afuera, José, ¿por qué no se quiere desatar? deshástate, deshástate deshástate, ni alma te adoras ni alma te adoras, Jesús porque tengo una noche especial ni alma te adoras, desde que empecé la iglesia es el día con el duro y la presencia de mi Padre y el Señor me da a ti adoras, Jesús oh Señor Dios, poderoso oh Señor Dios poderoso oh Señor Dios oh Señor yo te voy a adorar te voy a adorar, te voy a adorar Señor hoy te voy a adorar en este momento oh en este momento Señor sucederá 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 se te algo sucederá voy a adorar voy a adorar voy a adorar voy a adorar se te algo sucederá 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 Voy a camar, voy a camar, voy a camar, sé que algo sucederá. Voy a camar, voy a camar, voy a camar, sé que algo sucederá. oh santo de Israel oh santo de Israel oh santo de Israel oh santo, santo precioso tú eres precioso Señor oh tú eres precioso de tu gloria tú eres precioso tú eres hermoso Padre tú eres precioso tu rey eterno tú eres precioso Señor santo de jesús santo del señor el privilegio en tu casa señor por la privilegia señor es mi delicia estar en tu casa encuentro del fútbol bajo tus alas luchoso que alabar los que contemplar tu gloria tu gloria al miedo me espero me muero me muero buscar un momento de tu sonrisa vale más que un tesor más que una vida luchoso que alabar luchoso que alabar los que contemplar tu gloria no podria al miedo me espero que me muero por estar contigo me muero por un ruego que alabar me muero me muero por estar contigo me muero me muero me muero Te voy a ser, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Y yo soy el que quiere detener su fortaleza, oh sí, en medio de la aflicción, recueba sus fuerzas, oh sí. Y yo soy el que quiere detener su fortaleza. En medio de la aflicción, recueba sus fuerzas, oh sí. Y yo soy el que quiere detener su fortaleza. En medio de la aflicción, recueba sus fuerzas. 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 ¡Dáselo contigo, cálcelo contigo, cálcelo contigo! ¡Mi alma te adora Jesús! ¡Mi alma te adora Señor! ¡Mi alma te adora Rey del Dios! ¡Mi alma te adora Jesús y nuestro Señor! ¡Mi alma te adora, mi alma te adora Rey! ¡Mi alma te adora Papá! Gracias.